Esta es la forma correcta de preparar té de canela para perder peso. La canela es una especia muy común y ha sido utilizada por muchas culturas en todo el mundo durante miles de años. Es ideal para acompañar los postres, pero además también suele usarse en productos salados como cereales, tostadas. Otro de los beneficios que se le atribuyen a la canela tiene que ver con su enorme poder para quemar grasas y también para tratar la diarrea, indigestión y distensión abdominal. La canela puede reducir los niveles de azúcar en sangre y por ende, eliminar la acumulación de grasa en el abdomen y descartar esos kilos no deseados. La ideal es tomándola en forma de té. Los resultados se observan en poco tiempo, si se mantiene el hábito de ingerirlo dos veces al día, preferentemente por la mañana y por la tarde. Ingredientes para té de canela para adelgazar. Una taza de agua. Media cucharadita de canela en polvo. Una cucharadita de miel. Para elaborar esta receta solo hay que mezclar la miel y la canela en la taza de agua caliente, revolver bien y dejar reposar por unos 10 minutos para poder tomarlo. ¡Gracias!